A raíz de la última clausura que realizó la Policía Estatal a un rastro clandestino en el municipio de Pabellón de Arteaga, nos dimos a la tarea de investigar cuáles pueden ser los motivos de que un rastro sea clausurado, pero lo más importante, cuáles deben de ser las medidas de higiene que se deben de tener. La idea es revisar todas las condiciones sanitarias del establecimiento, desde infraestructura, equipamiento, recursos humanos, que cuenten con el médico veterinario, obviamente la revisión antes y después del sacrificio. Y la idea con esto es garantizar que los productos que salgan de este tipo de establecimientos no representen un riesgo. Actualmente son 11 rastros en el estado de Aguascalientes, donde 6 son municipales. Se realizan operativos de dos a tres veces al año, donde los rastros de Jesús María y Aguascalientes son los de mayor demanda. El de Aguascalientes, por todo lo que suministra, todo lo que surte, y que se sumería porque el 100% de los porcinos que se consumen son de aquí, o sea, es dedicadamente exclusivamente para porcinos. Estamos ahí al pendiente de que obviamente se mejoren las condiciones, y estaremos presionando para garantizar esto. Con edición de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.